Estamos aquí en el otro lado en sus fiestas, estamos en el desfile de carrozas y comparsas. Tere Archena quiere compartir con ustedes lo bien que nos vamos a pasar esta tarde aquí en el otro lado. Así que no nos perdamos ningún detalle, que esto ya ha comenzado, así que vamos. Pues aquí estamos en el otro lado y como pueden comprobar un éxito de participación, pero no solo de las personas como nosotros, sino también los niños. Aquí están, para que veáis a observar cuántos niños han venido a sus carrozas preparados con sus bolsas para recibir el mayor número de regalos. Hola. Hola. Bueno, esas bolsas, ¿esperéis llenarlas hoy o qué? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años llevas viendo aquí las carrozas? Cuatro o cinco. Cuatro o cinco años. ¿Y cuándo piensas tú participar en una carroza? A ver, ¿la has pensado alguna vez? No. Siempre recoger regalos mejor, ¿no? Bueno, ¿y tú qué? ¿También vas a llenar la bolsa? Sí. ¿Qué esperas que te echen las carrozas? A ver, ¿qué te gustaría coger? Juguetes. ¿Juguetes? ¿Y alimentos no? Solo juguetes. ¿Y qué juguete? A ver, ¿qué juguete le pide a las carrozas? ¿Muñeca? A ver, vamos por aquí. A ver, ¿qué pensáis que vais a coger hoy aquí en las carrozas? ¿Qué quieres que te den? ¿Qué quieres que te den las carrozas? Un coche. ¿Un coche? Pero un coche pequeño, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Una de consola? Sí. ¿Y tú qué esperas coger las carrozas? A ver. Una muñeca que sea princesa. También tenemos el honor de poder hablar con el antiguo pedáneo de aquí, del otro lado, con José. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Pues nada, que esto lo han arreglado, una cosa bien de verdad, que da gusto ya de pasar por aquí, una avenida muy buena. No se le vamos a preguntar, si usted hubiera podido ir hace años a tener esta avenida... Exactamente. ¿Uy ese estaría? Pues se hubiera hecho, sí. Pues nada, a disfrutar y una buena entrada que tenemos aquí en Archena, que bueno, para disfrutarla todo. Bueno, estas fiestas siempre han sido una fiesta muy esperada y este año vemos que hay muchísima gente, pendiente de ellas. ¿Qué le parece que haya tanta gente aquí en el otro lado? Pues me parece muy bien, que ya viene la parte de aquella del otro lado y bueno, y se reúnen mucha gente y da gusto de ver, pues nada, esta gran cantidad de gente que tenemos aquí. Mucha gente joven. Mucha gente joven y nada, da gusto de ver esto que tenemos aquí. Un saludo para la gente que nos está viendo, José. Bueno, pues nada, que disfruten de esta fiesta y nada, lo están todos los jóvenes aquí, pues encantados de esta gran fiesta que tenemos todos los años. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí también al otro lado hoy han estado presentes Batman, Superman y Spiderman. Como podéis comprobar, no falta nadie aquí en el otro lado. ¡Hombre, Superman! No podía faltar al otro lado hoy. Sí, correcto, lo mejor del mundo. ¿Qué te está pareciendo aquí la gente del otro lado? Muy bien, todo perfecto. Que se llene gente, nos encanta. Bueno, has tenido que hacer algún bien por la sociedad hoy. Hacer disfrutar. Hago disfrutar a la gente, intento hacer disfrutar a la gente. Esos músculos que lo pegamos. ¡Buena! Os esperamos el año que viene. Las fiestas del otro lado. Bueno, Spiderman también. Buenas, Spiderman. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo lleva la fiesta del otro lado? Muy bien, son tres días pero se ve muy intenso. Bueno, de todo el mundo habéis elegido este año el otro lado, una de vuestras fiestas importantes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tengo que decir? Yo no sé a mí. Saluda a la gente. Dile que de parte de Spiderman. Buenas, de parte de Spiderman un saludo a toda Archena. Pues esperamos el año que viene. Bueno, como ven, la juventud aquí presente en las fiestas del otro lado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo estáis pasando? Buenas. Bien. Bueno, ¿qué es lo que más han gustado de las carrozas? Lo que han dado. ¿Cuántos que habéis cogido? No, mucho. Bueno. ¿Y os gusta o no? Bueno, algo. ¿Esperabais ya algo más? Sí. ¡Peluches! Bueno, voy a venir al otro lado. Te voy a montar uno, te montaría. Sí. 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 Bueno, sí. ¿Y a ti qué te han dado las carrozas? A mí. Un peluche, una raqueta, un dibujo y un lleno. ¡Felida fiesta! ¡Felida fiesta! Bueno, ya que estáis viendo qué diversión aquí en las fiestas del otro lado. Estamos con Mariana Pedania de aquí del otro lado. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentas porque todo está saliendo muy bien. Gracias a Dios, sí, y al tiempo. Va saliendo bien. El tiempo acompaña, habéis puesto muchas velas o algo, pero hasta estos días está lloviendo. ¿Y qué has hecho para que se vaya la lluvia hoy? Un poco pedirle a Dios que nos ayude y que nos deje terminar hoy el día bien, que podamos hacer a las chasmigas que son esta noche y acabe una jornada buena. Bueno, mañana tenemos un día muy bonito también. Muy bonito. Empieza con los autos locos, la gran sardinada y luego la misada con la Virgen, la fiesta de la espuma. Y el día que nos acompañe, que no llueva. ¿Algún mensaje para la gente que venga aquí a visitar el otro lado? Bueno, pues que venga a visitarnos en el otro lado, la fiesta del otro lado, que son superiores y ponemos mucho empeño toda la comisión. Bueno, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien, la verdad. Bueno, hoy hemos visto mucha gente joven. ¿Os gusta estar aquí en las fiestas? Claro. ¿Desde bien? Claro. ¿Has visto muchos regalos hoy? Sí. ¿Qué ha visto hoy? Pues pelotas, pañuelos, mochilas, de todo. ¿Os esperáis tanta gente? Sí. Todos los años hay gente joven. Claro, todos los años hay mucho gente joven. Hoy las flores las traigo yo. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Bueno, la comparsa Aguamarina ha sido protagonista hoy. La única comparsa satisfecha de participar. Sí, mucho. Es un placer participar en nuestro pueblo, haciendo lo que más nos gusta y estamos muy contentas. Bueno, ¿qué podemos decir a la gente que se apunte? Pues que se tienen que apuntar porque somos la mejor comparsa y tenemos que cada año mejorar. Y tienen que apuntarse mucha gente porque nos lo pasamos muy bien y somos una gran familia. Y tienen que apuntarse para pasárselo genial. ¿Y dónde se pueden apuntar? Pues podéis meterse por el Facebook, contactando con mi madre porque mi madre es la jefa. Y ya está. ¿En el Facebook qué es Facebook? Comparsa Aguamarina ahí te sale y ahí está el número de mi madre, sus cosas, entonces podéis participar. Participar, apuntarse. Desde la comparsa Aguamarina. ¡Viva la fiesta del otro lado! Bueno, quiero dar las gracias a todos los vecinos, empresas, por su colaboración. Dos o tres patrocinadores que tenemos grandes y nos ayudan mucho. Y en general a todos los vecinos del otro lado por su colaboración y por su asistencia. Muchas gracias y os esperamos el año que viene. ¡Viva la fiesta del otro lado! 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 CC por Antarctica Films Argentina